30 convocados y 12 serán los elegidos. Este sábado 27 de marzo en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe se llevó a cabo el primer entrenamiento con Miras a escoger al equipo que participará en un fogueo que se llevará a cabo en Varsovia, Polonia en el mes de junio de este año. Se trata de la convocatoria de la preselección que hizo la Asociación Deportiva de Fútbol Amputados Costa Rica. De los llamados, cinco pertenecen al equipo PZ Amputados Fútbol Club. Se trata de Rubén Segura Zúñiga, Alvin Hidalgo Mora, Luis Fernando Quirós Quirós, Luis Roberto Hidalgo Quesada y Yermi Mauricio Torres Chavarría. Esta primera vez, muy motivado, una emoción muy grande al saber que me tomaron en cuenta a pesar de tantas situaciones, la pandemia, etcétera, que lo tome a uno en cuenta lo motiva a uno bastante. ¿Se siente el apoyo de los compañeros y de los entrenadores? Sí, claro, es parte importante, el apoyo de compañeros, cuerpo técnico, junta directiva nos han apoyado bastante, nos han apoyado bastante y eso lo motiva a uno a querer hacer las cosas bien. Me parece, pues, un poco, pues, como usted tiene que ser, obligados, como viene, pues, haciéndolo, como lo venimos haciendo en el club de Pérez de León, siento que el ritmo que estamos llevando, pues, nos llevará, pues, a hacer algo, a superarnos más, ¿verdad?, día con día. Hoy vinimos aquí, les hicieron un llamado a la selección, vinimos a dar lo mejor para poder tener un campo en la selección, la verdad es muy bonito y a dar lo mejor, bueno, cada entrenamiento. ¿Cuánto tiempo tiene usted de practicar este deporte? Sí, este, exactamente, bueno, con lo que, con lo que estoy en el equipo, bueno, me integré este año, este, ya hace varios tiempillos, este, y ahí voy, echando para adelante. Ah, es larguillo, sí, aproximadamente tres, cuatro horas para llegar hasta allá, muy cansado, pero, hey, hay que hacerlo para venir a participar y ojalá que nos convoquen. ¿Expectativas? De todas, de llegar a la selección, ¿verdad?, yo creo que todos estamos con eso, para llegar ahí. Sí, a darlo todo y a trabajar duro. Sí, exactamente. Sigan apoyando esta disciplina, que es tan linda y que necesitamos mucho apoyo siempre, no solo tanto para la preparación como también en patrocinios económicamente, es muy costoso y se necesita siempre que nos tengan el apoyo ahí siempre. ¿Qué lo llevó usted a tomar esta decisión de integrarse a un equipo de amputados, de fútbol? Sí, sí, bueno, desde niño siempre he soñado jugar al fútbol y siempre he llevado eso en la sangre y se me dio la oportunidad de llegar al equipo de Pérez y aquí estoy aprovechándolo al máximo y dando todo de mí. Ellos participaron junto con los otros 26 convocados más en un entrenamiento, sin contacto con miras a este torneo amistoso. En abril se esperan realizar dos entrenamientos más que serán el 10 y 24, para así definir la lista de los convocados. Costa Rica es el único país en América invitado a estos fogueos en Polonia. Además, el equipo nacional se prepara para el proceso eliminatorio que se llevará a cabo en noviembre con miras al Mundial de Turquía 2022.